¿Qué te sucede, Drácula y yo? Me expulsaron de la escuela. Pero ahora, ¿qué cosa has hecho? ¿Qué travesura has hecho para que te expulsen de la escuela? Es que estábamos en la clase de química y yo estaba haciendo un experimento y causé una pequeña explosión. Y me dijo el director que estaba expulsado y que nunca más pusiera un pie cerca de la escuela. Bueno, Drácula y yo no veo que ese pequeño accidente sea algo tan grande como para que te hayan expulsado de la escuela. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, no te preocupes. Iré yo personalmente a hablar con el director para que la próxima semana estés nuevamente yendo a la escuela. Creo que no se va a poner. ¿Por qué no, Drácula y yo? Porque ya no hay escuela. Cosas por Dios, cosas por Dios. Cuando salí de Cuba, dejé a mi hermano en el malecón. Don Boti. Don Fernando, ¿en qué lo puedo servir? Cuénteme. Ahí mire usted. Fíjese que necesito que me haga favor de darme algún medicamento para que a mi esposa ya no le guste la pintura. Don Fernando, no creo que haya medicamentos sobre la faz de la tierra para poder cambiar esas pasiones, ese deseo de expresión cultural. No, 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 Don Boti. Creo que no me ha entendido. Pero no me dice que a su esposa le gusta la pintura, el arte. No, 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 no me ha entendido. A mi esposa le gusta la pintura con dos de azúcar y hasta la mecha en microondas. Cosas por Dios. Cosas por Dios Tiquititraquetetr seniors El futuro. Vamos a ver. Tiquititraquetetrar. El futuro nos vamos a inventar. Mi pócima está lista Con todos esos ingredientes difíciles de encontrar Solo me falta alguien con quien la pócima probar ¡Suegrita me ha sacado un tremendo susto! Ay, cabal, a usted lo vengo a ver Cuénteme en qué la puedo servir, querida suegra Quiero que me tire las cartas ¡Ay, haberme lo dicho, me traigo todos los mazos para reventarse! No, 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 yernito, quiero saber mi futuro ¿Cómo va a ser mi futuro? En el futuro, en el futuro, querida suegra Yo la veo como una cerveza ¡Guau! No, fría y echando espuma por la boca No, yernito, no Quiero saber si me voy a casar, si voy a ser rica Mire, suegrita, usted está como los frijoles, ya se pasmó Pero ni rascando la olla Pero no se preocupe, que yo la veo como una mujer encantadora Ay, yernito, si usted lo dice ¡Encantadora de serpientes! Mire, yernito, ya hablando de serpientes Ay, ¿usted cree en la reencarnación? Por supuesto La reencarnación es la forma por la cual regresamos a este mundo A terminar las cosas que hemos dejado inconfusas ¡Guau! Alcanzando y buscando la perfección Pero no siempre regresamos en formas humanas También podemos regresar en forma de animales Ay, qué bien Porque a mí me encantan las serpientes Ay, suegra, suegra, suegra Solamente le advierto que no se vale repetir ¡Ay! Bonito, ¿y cuánto es dos más dos, pues? Cuatro, digo yo Nonito, dos más dos es fónic Porque solo fónic te da dos meses de prueba Y dos años de garantía ¿Quién te da más que eso? Solo fónic de casa instrumental Así es Regresamos después de los comerciales Vamos soldados Izquierda 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 Vamos a... Sargento Montes Sargento Montes ¿Qué pasó, Lalo? Con la novedad que las minas que nos dieron para el campo mirado no sirven Interesante, y sé cómo se dio cuenta Porque hace diez minutos estamos caminando en ella sin nada de cabum Uy, chicos, ¿cómo estás? Estás bien ocupado, ¿verdad? Sí, vos, Juan Y ahí a la vuelta me encontré un señor que dice que estudió con vos en la primaria hace muchos, pero muchos años ¿Cómo era vos? Era así chaparrito, era calvito, tenía bigote Ah, te está mintiendo vos Porque yo nunca tuve un amigo bigotudo y pelón en la escuela ¡Logrado! Fabio, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, Lichano Es que cuando veníamos rumbo a la guarida salió un tipo de la nada y nos quiso asaltar, así es que tuve que enfrentarlo al golpe, Lichano Ya no estamos seguros en esta ciudad Hay cada pillo Pero ¿y qué más pasó? Es como a la media hora de estar en el pleito, mi esposa decidió llamar a la policía, Lichano Marcela, pero ¿por qué tardaste tanto en llamar a la policía? Lo que pasa es que al principio él iba ganando Amigos, esperamos que se hayan divertido, que se la hayan pasado muy bien en este subprograma Moralejas Hoy estuvimos en el Zoológico La Aurora en la zona 13 de la ciudad capital de Guatemala Si usted anda buscando un lugar bonito para pasarla bien en la ciudad Les recomendamos el Zoológico La Aurora abierto de martes a domingo de 9 a 4.30 de la tarde Ahora sí, nos vamos con una historia y su respectiva moraleja Esta es la historia del pulpo escritor Se cuenta que en el mar había un pulpo muy sabio Un pulpo que escribía todo lo que observaba, lo que conocía, lo que había vivido, todas sus anécdotas Y esto era bueno, porque los pececillos que le leían ya no eran tan incautos, ya no mordían el anzuelo tan fácilmente El pulpo se hizo muy popular, muy famoso Eso fue bueno, porque mucha gente le leía más Pero algunos tiburones que lo vieron y lo escucharon se acercaron Y lo convencieron de que su lugar estaba en un lugar más exclusivo, más profundo Y así lo hizo Se hundió en las profundidades del océano Y se hizo invisible con una densa y espesa cortina de tinta ¿Moralej? Es cierto que quien no escucha consejos no llega a viejo Pero hay que tener mucho cuidado con el consejo de quien escuchamos Con esa historia los dejamos Con todos los errores que cometimos en la producción de este subprograma Y con saludos de Chapines en esta bella tierra del Quetzal Para Chapines que nos ven y escuchan En el canal 429 de DirecTV en los Estados Unidos de Norteamérica Hasta la próxima semana Don Boti ¿Qué pasó, Don Fernando? Ahí con una consulta, ¿sí? ¿Cuál es el chiste que sigue? El que viene después del premio De la Real Academia de la Lengua Como siempre, definiendo vocablos Diplomático Ese no es el que me toca definir a mí ¿O sí? Consultor Ese es el mío Vamos a entrar Mi nombre es Fernando Galvez Y quiero mandarle un gran abrazo Y un gran saludo a mi señor padre Que se encuentra en Stanford, Connecticut Mi papá Fernando Galvez Un gran abrazo desde aquí, desde Guatemala Y a todos los amigos que sigan viendo el canal 429 de DirecTV Hola amigos, soy Estefany Rubano Y le mando un beso bien grande A mi primo Rodrigo que se encuentra en Miami Y los sigo invitando para que siga viendo el programa Moralejas por canal 429 de DirecTV Soy Mario Bach y le mando un saludo desde acá de Guatemala A Aroldo Banegas en los Estados Unidos Que nos ve por el canal 429 de DirecTV Si ustedes quieren salir en televisión Si ustedes quieren compartirnos sus videos cómicos Haciendo sketches O simplemente situaciones interesantes que han pasado en reuniones familiares Mándenos sus videos a info.moralejas.com O compártanos con nosotros a través del Facebook Y los haremos famosos porque los pondremos en la televisión nacional Para que los vea Guatemala y el mundo ¡Los esperamos! Y con muchas emociones Con sus chicas y frases Con sus chicas y frases Con le llanos personajes Por alejas ya llegó Por alejas ya llegó Por alejas ya está aquí Por Ameca Por Ameca, Jacky, go Por Ameca